Baby, si viene lo malo, no tengo freno Yo puedo con todo lo que quiero Sé que no debo tratarme así Necesito otro mes pa' mí Pa' sanarme, pa' curarme de lo que no puedo decir Pa' seguir jodiendo tanto y que no me jodan a mí Sé que hoy sabe de moda pero no sé yo Bala clava dentro de tu bolso amor Pero tiene el cierre sin tu corazón Este amor de encierro no lo quiero yo Vamos a matarnos por ver quién mejor Vamos a matarnos sin tener razón Vamos a apoyarnos en el comedor Vamos a rompernos sin hablar de amor We just friends, pero tiene fumo We just friends, pero siente el dolor We are no friends y no sé ni cómo We are no friends porque tiene mi fumo We are no friends cada vez que tomo We are no friends ya lo saben todos ¿Por qué me hace sentirme tan solo? He vuelto a la rutina de escaparme a las tallas He vuelto a la music pa' no tener un plan B He vuelto a joderme el sueño por esa racha He vuelto a joderme con lo que veo en la calle Y a los putos chivatos que ahora se callen Nunca tuve miedo de lo que pueda pasarme Tengo un ángel que me ayuda para encontrarme Hablando de ceros y de méritos Para ti el amor es bajo un audio sport Tu padre quiere que loco en tu calle hoy Sabes que no puedo decirle que no Ahora todos hacen lo que ya hice yo No voy a bajarle a Aaron Gippo Solo puedo darle las gracias a Dios We just friends pero tiene FOMO We just friends pero siente el tolo We are no friends y no se ni como We are no friends porque tiene mi fono We are no friends cada vez que tomo We are no friends ya lo saben todo ¿De por qué me haces sentirme tan solo? Last night is the right Last night fans the right Last night fans the right Last night is the right Last night fans the right Last night is the right Last night Last night Last night